Mi nombre es Miguel Vargas Lobos, tengo 38 años, me dicen La Milla, soy militante política, soy peronista, soy parte de una organización de mujeres travesti trans que se llama Comunidad Trans Rosario y actualmente estoy cursando el segundo año de enfermería en la UNR. Yo nací en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, y ya entrando en la adolescencia, bueno, empecé a descubrir mi identidad, que no era la que se me había asignado o lo que la sociedad esperaba de mí. Fui trabajadora sexual, es lo único que en su momento me dio la posibilidad de sostenerme económicamente. Fui víctima de la violencia institucional, de lo que es sentir la exclusión de los espacios. Y en el año 2018 ingresé a la facultad de enfermería, quise demostrar a la sociedad que ser travesti y ser trans es simplemente una identidad, que yo puedo estudiar, que nosotras podemos estudiar, es un posicionamiento político también, es una cuestión de decir, nosotras estamos, nosotras existimos. O sea, hoy en día sabemos que la identidad es una construcción, es una construcción subjetiva, es una construcción social, es cultural, es transversal la identidad. Hay un abanico de identidades, negar que existen otras identidades, es negar nuestra existencia y es obligar a que futuras generaciones pasen lo que yo pasé. Lo que ha pasado con el cupo laboral es bisagra, es histórico. Ya lo que nosotras tanto veníamos peleando, que era poder ocupar lugares o espacios que históricamente nos fueron negados. Está pasando eso, porque nosotras históricamente fuimos objetos sexuales. O sea, éramos para estar en la esquina y prohibidas. Hay una decisión política que tiene que ver con que hay compañeras que están ocupando lugares de gestión de decisión en la universidad. No hay vuelta atrás de esto, ya no hay vuelta atrás. Obtenimiento y af sospeichamento de la universidad y ahorita. No hay vuelta atrás de esto, ya no haycture en tránsito. Todo el mundo harogado un plan de sets Dienst a cualquierку,